Polinesios, ya estamos en Chile, porque vamos a dar nuestro concierto de jump Así es, y estamos aquí en el lugar donde nos vamos a presentar y ustedes llenaron así tanto, tanto, tanto que tuvimos que abrir una segunda función Así es, esta va a ser a las 3 de la tarde este domingo 13 de marzo en Movistar Arena que es esta que está detrás de nosotros Así que ¡los vemos, polinesios! ¡Nos vemos por acá! ¡Adiós! El día de hoy estamos yendo a una isla que se llama Isla Tortuga porque tiene forma de una tortuga desde lejos y nos vamos a trasladar en bote porque está muy lejos de aquí, es una isla virgen No hay nadie en esa isla, solo se puede visitar, además de que nos dijeron que es un gran lugar para hacer snorkel Oigan, estoy muy emocionado porque nuestro guía nos acaba de decir que en estas aguas podemos encontrar mantarrayas y tiburón de aleta blanca que no es peligroso, ojalá que lo encontremos dice que puede que estén, puede que no, esperamos tener suerte hoy Nos dijeron que esta es la cueva de los tiburones, voy a intentar acercarme un poco para ver que los veo Oigan, parece que hay los que están debajo de una piedra, voy a intentar de no Perfecto Me perdió uno, me perdió No me gusté, con una roca, se hace muchísimo Oigan, fui a hacer el snorke y les quiero contar que vimos unos tiburones, tiburoncitos así, eran de este tamaño. No sé si eran bebés o eran adultos, pero eran chicos. Es que estaban en su cueva, tenías que bajarlos. No manches, cuídos, ¿una cueva? No, no manches. Está todo el video. Y luego estábamos nadando y llegó una mantarraya así, pasó por arriba y yo estaba así, volteo de este lo llenó en pulpa así y se empezaron a pelear las dos. Ya, no es cierto. Les hubiera grabado todo, pero se nos acabó la pila. Ustedes no estaban ahí. Y la mejor parte de todo esto, me mordió un tiburón la mano, me hizo así. No, manches. Fue una espina de una palmera. Ya, sí, me hizo un tiburón la mano así. Esto no, no. Y entonces cuando tenías un sentillo dentro, nada más le hice. Ay, no, no alimenten su imaginación. No, está mal, está mal. Oye, es el gran festejo de Rafa, lo que significa que tenemos que conseguir un gran pastel. ¿Esto es una pastelería? A ver si hay pastelería. ¡Lo tenemos! ¡Visión cumplida! Es el último día del viaje, del cumpleaños de Rafa y vamos a llevarlo a una isla que la única manera de llegar es por un pequeño barquito y vamos a hacer ahí varias actividades, terminando con un festejo. La verdad estoy muy emocionada porque nunca habíamos estado en una isla privada. Y quedarnos en una noche en una isla privada. Exactamente. Polinesios, para pasar nuestras maletas tuvieron que meter el auto hasta el mar. ¿Sabes qué tan fangoso está ahí? ¿Ya no puede salir? Lo que puede pasar es que lo que nos pasó en la nieve, ¿te acuerdas? Que las llantas se hacían así y no avanzaban, entonces teníamos que activar las otras llantas para que... ¡Dios mío! Rafa, ya estamos listos. Aquí llevamos tu pastel de cumpleaños. Muchísimas gracias, espero que no se derrita con este calor que hay. Ya tampoco, lo vengo cuidando. Yo ni lo quiero destapar para ver como ya está derretido. Este pastel ha tenido travesía. Un pastel que atraviese el mar para llegar a su destino. Espero que llegue bien. Vamos a subirnos aquí, Rafa, para llegar, ¿vale? Sí, esta es nuestra lancha. ¿Estás emocionado? Sí, está padrísimo. Pasar tu cumpleaños en una isla privada. ¿Qué mejor regalo? Gracias, hermanitas. De nada, hermanito. Vamos a terminar esto con brocha de oro, así que nos va a seguir un poco Niro para que ustedes vean cómo es que llegamos a la isla. ¡Llegamos! Estamos llegando. Órale. A este lugar que es una isla. Nunca hubiera tenido un cumpleaños en una isla privada. Se están luciendo con este viaje, hermanitas. No, hombre, nos ha costado. Oye, ¿estás listo para las actividades que vamos a hacer? O sea, siempre estoy listo. No sé qué actividades vayamos a hacer, pero siempre estoy listo. Muy bien. Vamos a las habitaciones y nos van a llevar en un carrito de joy. Nuestra habitación es la número 12, que es esta. ¿Son tiendas? Sí, está hermana. Wow, pensé que era un hostel. Son tiendas. Lo que vamos a hacer es acampar en un Grand Camp, hermanos míos. Wow. Está padrísimo esto. Estamos llegando a la habitación. La vista que tienes es increíble porque tienes vista directa al mar, o sea, te puedes despertar. Despiertas con esa vista. Vente, hermano mío, aquí. ¿Esta es la mía? Ay, wow. Me gusta muchísimo. Oigan, gracias por este regalo, eh. O sea, no puedo creer que estamos en una isla y hay todo esto en una tienda. Acabamos de descubrir que esta tienda tiene un jacuzzi, vean esto. Nosotros ya estamos en nuestra cabaña, hermana mía, porque vamos a arreglarnos. Sí, nos vamos a preparar para que después podamos hacer todos los preparativos de la cena de Rafa. Lesslie, solamente tenemos 20 minutos para apurarnos, o sea... Dios mío, 20 minutos para arreglarnos está bien, lo logramos. Esto no para. Ya llegó el momento de ayudar a preparar un poco de lo que va a ser la cena de Rafa. Vamos a hacer un ceviche típico. ¿Cómo se llama este ceviche? Un ceviche pescado tropical. ¿Cuál es la diferencia de todos los demás ceviches? Es que tienen muchas frutas tropicales. A Rafa le encanta muchísimo el ceviche, así que vamos a preparar. Yo ya tengo aquí mi ceviche. Lo metemos dentro de esta maracuyá. Yo tengo un poco de miedo que me salga como ácido, o sea, porque la maracuyá es súper ácida. Muy bien, es momento de colocar este ceviche. Terminamos de hacer el platillo para Rafa. Espero que le guste muchísimo. Además que ahorita Rafa lo que está haciendo se está cambiando, entonces mientras nosotros terminamos lo de la cena, él ya se está preparando. Y bueno, ya queda el último toque que es el pastel. Oigan, pues no se deshizo tanto. La verdad es que llegó muy bien. Ya le hablamos a Rafa para que llegara. ¡Uy! Ya llegué. ¡Órale! ¡Bienvenido a tu cena de cumpleaños! ¿Cómo hacen esto? En una isla. Con mucha ayuda, mucha ayuda. Rafa, ¿qué? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños hermanito! Te la pasas muy bien, quisimos hacerte un viaje en el cual tuvieras aventuras y también aventuras extremas porque sabemos que a ti te gusta mucho y sabemos que te encanta mucho el contacto con la naturaleza y quisimos que todas estas aventuras fueran con la naturaleza. Muchas gracias de verdad por mi cumpleaños, me la pasé muy bien, todas las actividades y sobre todo estar en un lugar donde yo me sentía en la antigüedad de tan virgen que está esto. Me encantó esta viajión, muchas gracias. Sabíamos que te iba a gustar y Lesslie tiene unas palabras que quiere decir. Hermano mío, te quiero mucho, te queremos mucho y por eso organizamos este viaje solo para ti, para que pudieras vivir esos momentos, para que disfrutaras el ahora, porque el futuro es ahora. ¡Oíste viejo! Y espero que te haya gustado mucho esta experiencia ya que queríamos plasmar el alma tan libre que llevas. Espero que el siguiente año tengas un sobrino para que ya no te puedas sacar del viaje. O sea, ¿yo tengo el sobrino o tú tienes el sobrino? No, o sea que esperamos que para el próximo año ya tengamos un sobrino. ¡Ah, ya también espero! Para llevarlo a comunicarlo. Se quedan 3 meses para que eso pase. ¡Ah, sí es muy difícil! Bueno, probablemente estará embarazado. Bueno, en la panza se puede trabajar. Ok, disfruta esto con mucho amor. ¿Qué te lo damos? Hermano mío. Ya a mí se inventó todo. Solo dice hermano mío el texto. Queremos que pruebes estos ceviches, dinos cuál es el que más te gusta, así que pruébalo. A ver, voy a probar este primero. Le falta algo y a ver este. Me gusta más este. ¡Esto! ¡Esto! Pero no confío en el paladar de Rafa. ¡Ah, yo no confío en tu paladar! ¡Qué bonito feliz cumple! Así que a disfrutar de esta bonita cena. Estamos en una aventura para ir en busca de bioluminiscencia porque en esta época del año se ve en las aguas de la región en donde estamos. Y esta actividad solamente se puede hacer de noche. De hecho se recomienda hacerlo en luna nueva porque la luna como saben alumbra, entonces entre más oscuridad haya es mucho mejor. Estamos partiendo de nuestra isla, se ve en el fondo, adiós isla. Y nos dieron unas como redes para hacer caer ala. Estos cacheadores son para poder capturar las algas que producen la bioluminiscencia que es lo que vamos a ver ahorita. Yo digo que esos seres son extraterrestres. No, no son, no son extraterrestres. No, no son nada más para visualizar algo. ¡Alienígenas! ¡Alienígenas, man! Llegamos al lugar de la bioluminiscencia, quiero que se asomen, voy a activarla con esta red. ¿Listos? Sí, tenemos varios escorpiores en Costa Rica que tienen bioluminiscencia. ¿Ah, cómo? Sí, sí. Vean cómo prende. Para luz. Si no movemos el agua, no se nota, pero al meter la mano, hacer movimiento es cuando se nota más. Ahí va a ganar que lo puedes intentar con la nena. No se pasen, bolivia, estoy súper sorprendida porque parece como neón. ¿Saben qué parece? Una galaxia. ¡Ay no! ¡Qué preciosura! ¡Wow! ¡Qué onda! Nuestro conductor aumentó la velocidad del alaño para ver este grande. O sea, de verdad, la tierra es un lugar surreal, o sea, surrealista. Siempre sorprende con algunas cosas. O sea, saciamos las estrellas arriba y abajo parecían estrellas y luego ese color azul que en este momento declaro que mi color favorito es el azul bioluminiscente. Ok, estamos listos para la siguiente actividad y nos vamos a subir en un bote en el cual vamos a pescar. Pero es una pesca artesanal. Así es. Así que vamos a emprender esta aventura. Polinesios, no manchen, estamos llegando a una isla y hay monos. ¡Wow! ¡Están colgados! ¡No los había visto! ¿Y toda la isla es para ellos? Correcto. Es su isla. Es la isla de los monos. Llegó la hora de hacer la pesca artesanal, ya sacaron todas las cosas que vamos a necesitar. Todo es muy sencillo porque realmente así es como se hacía antes. ¿Por qué se llama pesca artesanal? La manera que lo hacían anteriormente, hace muchísimos años, era la única. Bueno, hermanos, vamos a cocinarlos, así que vamos a tierra, yo los llevo. Al final no pescamos nada comestible, pero las personas de la isla nos regalaron un gran pez para intentar cocinarlo. Bueno, ya llegamos al lugar donde podemos cocinar el pez, que ya ahora es pescado porque pez es cuando está en el agua y pescado es cuando ya lo pescaste. Y vamos a hacer una fogata para poderlo cocinar. Bueno, lo que necesitamos es leña, entonces aquí hay mucha leña, en esta parte ya hay como troncos viejos, ahora hay que recolectarlos y podemos prender la leña. Oigan, me siento como un naufrago, pero con todas estas. Sí, como que vas a hacer tu alimento, pero tienes aditamentos extra. Normalmente un naufrago no tendría. Estoy buscando hojas secas para que nuestro fuego encienda más rápido y más fuerte. Ya tenemos esto aquí. Vamos a esperar tantito que se caliente. Hay que marinar nuestro pechado, a ver. Lo vamos a poner, vean. Ya está en esta cara olla al humo. Ahí va. Wow, como viene el aceite. Se quemó. Está muy caliente esto. No, 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 me está ardiendo mucho, 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 mucho. Vean. Me está ardiendo cada vez más. Voy al mar porque de verdad me quemé mucho. Es cuando haces las cosas sin cuidado. ¡Ay, la pierna! Lesslie tiene unas cosas que son increíbles, que son unas esencias y me estoy poniendo esencia de lavanda que ayudan a las quemaduras. Ya lo voy a voltear porque se nos está quemando. Mucho dolor en toda esta situación. Me acabo de quemar las piernas y las manos. Todo esto tiene que pasar uno para cocinar su propia comida. Listo, creo que ya está. Si no, nos regresamos. ¿Listo? A ver. Oh, vean esto. A ver. No se pasa, polinesios. Nunca había hecho esto. La verdad es que sí estoy... A ver, está bien. A ver, está muy caliente. Qué bonito esto se hace. O sea, creo que hay unas partes que están un poco crudas, pero no saben más. Hemos terminado esta aventura por Costa Rica. Hoy nos despedimos de este maravilloso país. La verdad es que aprendí muchísimo. Lleguimos muchas cosas de aquí. De verdad, me encantó estar aquí en Costa Rica. Además, todo está muy cuidado, está muy protegido. Y eso es lo más bonito de acá. De verdad, muchas gracias por todo su amor que nos recibieron aquí. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en estas aventuras, polinesios. Nos vemos en los siguientes videos. Adiós. Adiós, Mike. ¡Los amo! Adiós, Mike. ¡Los queremos! ¡La vida! Adiós, Mike. 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 Adiós, Mike.